...porque es la verdad, ¿sí? No, no, discúlpeme, señor presidente, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es, ¿sí? Nadie lo es, porque aquí son más de dos años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada, ¿sí? Y yo quiero que se haga justicia, no, 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 para mis dos niñas, sino para todos los demás niños, ¿sí? Yo no puedo darle la mano, decirle bienvenido porque para mí no es bienvenido, ¿sí? Yo quiero que esto se haga bien, que Juárez sea el Juárez de antes. Aquí Juárez está en luto, ¿sí? No es justo que mis muchachitos estaban en una fiesta. Ahora, quiero que usted diga lo que usted se retracte de lo que él quiere, ¿sí? Lo que usted dijo, que era un pandillero, mentira. Dice, uno de mis hijos estaba en un de Pinaguacho, ¿sí? Y el otro estaba en la prepa. No tenían, no tenían más que nada tiempo. No, 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 es que no puede ser, señor presidente. No fue lo que querían que ellos eran pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle. Estudiaban y trabajaban, ¿sí? Le apuesto que si a usted le hubiera matado un hijo, usted debajo de las piedras buscaba al asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. ¿Sí? No, no, siempre dicen lo mismo, señor presidente. Eferríez, Baeza, todos dicen lo mismo. Y aquí no se arregla nada, todo sigue peor. Es la verdad, ¿sí? En mi casa están tendidos, ahorita estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos, pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué fiesta yo, que yo no tengo a mis hijos, yo los dos únicos hijos. Pero, ¿verdad? Ustedes no dicen nada. Ah, pero que dice, ¿aplausos de la presidenta? ¿Por qué vino? Qué bueno, pues sí. Quiero que se ponga en mi lugar ahorita lo que yo estoy sintiendo. No diga por supuesto, presidente. Haga algo, por favor. Lo que usted acaba de escuchar, lo que todos acabamos de escuchar, es a una madre de las miles que lloraron y que siguen llorando a sus hijos muertos como consecuencia de la guerra de Felipe Calderón Hinojosa. Esa madre se llama Luz María Dávila. Sus dos hijos, dos estudiantes, fueron asesinados en Villas de Salbarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto a otra docena más de jovencitos. Los sicarios se cebaron con ellos. Tenían una fiesta. Uno a uno los fueron matando. Y las armas que usaron los asesinos llegaron hasta esa reunión de jóvenes y adolescentes gracias a Rápido y Furioso, el operativo que el expresidente niega haber conocido. Para justificar la masacre de ese jueves 11 de febrero de 2010, Felipe Calderón dijo que los muertos eran unos pandilleros, como si por pandilleros se merecieran morir. Pero no eran pandilleros. Marcos y José Luis Piña Dávila, de 19 y 17 años de edad, eran estudiantes y murieron por armas que habían llegado a México por el operativo del gobierno de Barack Obama para supuestamente saber quiénes las vendían allá, en Estados Unidos, y quiénes las compraban aquí, en el México, en guerra. Calderón dice ahora que su gobierno, que él no conoció de ese operativo. Lo dijo hace 24 horas. Mintió. Y la mentira no le duró ni un día. Estamos en Los Periodistas. Vamos a un corte. Volvemos. Y la mentira no le duró ni un enlace.